Las vacaciones de Andercel y Kerem Bursin, coincidencia o destino Las vacaciones juntas de Andercel y Kerem Bursin son un acontecimiento importante que atrae la atención de los medios y aficionados turcos. Los lugares de vacaciones donde se les vio juntos y sus publicaciones han dado lugar a muchas especulaciones y temas de curiosidad. Sin embargo aún no está claro si esta festividad fue una coincidencia o el destino. Andercel y Kerem Bursin se encuentran entre los nombres populares de la televisión turca. La serie de televisión protagonizada por el dúo los acercó a una amplia audiencia y aumentó su popularidad. Sin embargo uno de los temas más importantes que llama la atención de sus fans es la vida privada de Ander y Kerem. La relación romántica de la pareja ha sido un foco constante de atención de los medios y la audiencia. Las vacaciones juntas de Andercel y Kerem Bursin han generado muchas especulaciones sobre el futuro de esta relación. Los momentos románticos de la pareja en destinos de vacaciones hicieron que sus fanáticos sintieran aún más curiosidad por la relación de la pareja. Sin embargo aún no está claro si esta festividad fue una coincidencia o el destino. La cuestión de si las vacaciones fueron accidentales o no es importante para comprender la naturaleza de la relación entre Andercel y Kerem Bursin. Es posible que pasar tiempo juntos no se trate sólo de colaboración profesional, también puede ser un reflejo de una profunda conexión emocional y comprensión. Por tanto las vacaciones de Ander y Kerem pueden dar pistas importantes sobre el futuro de su relación. Las vacaciones de Andercel y Kerem Bursin juntos atrajeron la atención no sólo de los medios y del público, sino también de sus fans. Se espera con impaciencia ver qué impacto tendrá esta festividad en el futuro de la relación de la pareja. Sin embargo la verdad es que las vacaciones de Ander y Kerem revelan la profundidad y la fuerza de su relación. Publicaciones navideñas de Andercel y Kerem Bursin En los medios de comunicación y en las redes sociales circulan muchas publicaciones sobre Andercel y Kerem Bursin yendo de vacaciones juntos. Las fotos y vídeos de los momentos navideños de la pareja emocionaron a sus fanáticos y generaron especulaciones. Durante las vacaciones, las cuentas de redes sociales de Andercel y Kerem Bursin compartieron sus recuerdos de las vacaciones con sus seguidores. Compartiendo baños de sol en la playa, baños en el mar, comidas románticas y hermosas vistas, el dúo demostró que estaban disfrutando de las vacaciones. Sin embargo, bajo estas publicaciones a menudo surge la pregunta, coincidencia o destino. Comentarios como estos se hicieron y llamaron la atención de la audiencia. Las publicaciones de Ander y Kerem sobre las vacaciones atrajeron la atención de los medios y se convirtieron en tema de muchas noticias de revistas. En las noticias se hicieron especulaciones y comentarios sobre los detalles de los momentos navideños de la pareja, y la curiosidad de los espectadores aumentó aún más. En particular, la frecuencia y sinceridad de los momentos juntos de la pareja han planteado más preguntas sobre su relación. Las publicaciones navideñas de Andercel y Kerem Bursin siguen atrayendo la atención de sus fans y de los medios. Los dos pasan tiempo juntos y comparten sus momentos de vacaciones en las redes sociales, lo que genera más especulaciones y curiosidad sobre su relación. Sin embargo, el verdadero significado de estas publicaciones y la naturaleza de su relación aún no están claros. Reacciones y especulaciones de los fans Las vacaciones juntas de Andercel y Kerem Bursin despertaron gran emoción y curiosidad entre los aficionados. Esta situación ha sido ampliamente discutida y generó especulaciones en las redes sociales y en los tabloides. El hecho de que el dúo se reuniera de vacaciones trajo consigo reacciones y comentarios de los fans. Las publicaciones navideñas atrajeron gran atención por parte de los fans de Ander y Kerem. En las plataformas de redes sociales, las fotos y vídeos de la pareja juntos han recibido miles de me gusta y comentarios. Los fanáticos hicieron diversas predicciones y dieron emotivas reacciones sobre el futuro de la relación de la pareja. Sin embargo, las especulaciones sobre que Andercel y Kerem Bursin se irían de vacaciones juntos nunca han cesado. Mientras algunos fanáticos piensan que esta situación se limita a su colaboración profesional, otros creen que existe un verdadero romance entre ambos. Continúan los debates sobre si la festividad fue una coincidencia o el destino. Las reacciones de los fans y las especulaciones muestran que el público sigue de cerca la relación entre Andercel y Kerem Bursin. El reencuentro de la pareja durante las vacaciones provocó que sus fans vivieran una experiencia emocional y cognitivamente intensa y despertó más curiosidad sobre la relación de la pareja. Sin embargo, se requiere más tiempo y claridad para comprender cuáles son los hechos y la naturaleza de la relación.